El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, brindó detalles sobre las incidencias atendidas durante las últimas horas en las que se registran diferentes afectaciones en el municipio de Wiwili, departamento de Ginotega, donde a causa de las fuertes lluvias se produjo un deslave. El reporte detalla que en el municipio de Wiwili seis viviendas resultaron destruidas, 55 con daños parciales, dos puentes colgantes peatonales destruidos, siete kilómetros de tubería de agua potable destruidos, por desbordes de los ríos San Pedro de Quininowas, el Zapote en Huamblam y un deslave en las comunidades San Pedro de Quininowas, Los Milagros, Santa Elena, Las Minas Sector 1, Las Minas Sector 2, El Gilguero y La Tigra, donde 175 personas se autoevacuaron. Reportan fallecidos a Juan Picado de 24 años y Bertilia González de 47 años. Además, reportan a una persona identificada como Wilmer Paso Celedón, en la comunidad El Gilguero, quien sufrió lesiones. El Sinapred asegura que en el municipio de Bocay, debido al desborde de los ríos Bocay y Ayapal, provocaron afectaciones en las comunidades Ayapal, Runflín, Aguascalientes y el pie del Cerro Gacho. En la comunidad Runflín se reportan 21 viviendas destruidas y 40 viviendas con daños parciales. Además, una familia fue arrastrada por el deslave donde lamentablemente falleció el señor José Espinosa Rivera, de 32 años, y su esposa, Auxiliadora González, de 26 años. Además, sus hijos Melvin Espinosa González, de 8 meses, y Marjuri Espinosa González, de 2 años, continúan desaparecidos. En el sector pie del Cerro Gacho, dos viviendas destruidas, quienes identificaron a los propietarios como Manuel Villagra, de 39 años, y Nidia Yesenia Rodríguez, de 35 años, quien actualmente se encuentran desaparecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.